Presidente, ¿qué información tiene usted acerca de la situación por la que están atravesando los jugadores de la Selección Colombia que juegan en Boca Juniors, Cardona, Fabra y Barrios? Tengo la misma información que recibí desde el primer momento. Fue un hecho, sí, puede decirse que desafortunado, pero absolutamente exagerado en el tema mediático. Y ya tengo información que afortunadamente se llegó la verdad y que ese tema está prácticamente arreglado afortunadamente. ¿Es cierto que hubo una delegación de la Federación Colombiana de Fútbol atendiendo el tema en Argentina? No es cierto. Para nosotros también es muy importante enfrentar una selección de la categoría y del favoritismo con la que va a llegar al Mundial la selección francesa. Un partido en París que realmente estábamos anhelando escenificar, era un pedido del cuerpo técnico y esperemos realmente sacar mucho provecho de ello. Todos somos testigos de la gran evolución del fútbol de Australia. Es una selección que viene clasificando seguidamente a los Mundiales y también era un rival que el cuerpo técnico aspiraba a enfrentarlo porque de todas maneras proviene. Ustedes saben que ellos están y pertenecen a la Asociación Africana de Fútbol con el cual también tenemos un rival dentro del grupo inicial que es la selección de Senegal. Estamos planificando luego del 20 de mayo, que es la fecha límite que coloca la FIFA para que los jugadores, a excepción de los que van a participar en la final de la Champions, empiecen a trabajar directamente con sus selecciones y ya no puedan participar en los torneos de cada uno de los países. Tener un periplo breve, pero importante posiblemente en España. No está definido 100%, pero es una gran posibilidad. Y luego ya llegaremos a Kazán, donde será la sede definitiva de nuestra selección durante la Copa del Mundo. Es cierto que colocamos un punto muy alto en Brasil, donde incluso ha podido ser superior, pero este es un reto diferente, un reto distinto, pero que sirve de émulo realmente para tratar de reeditar el buen momento que internacionalmente pasa el fútbol colombiano.